Ecopetrol confirmó que el derrame de crudo sobre el trío Tibú ocurrió el domingo pasado en el kilómetro 364 del oleucto Caño Limón-Coveñas, es jurisdicción de la vereda Campo 6, y el cual se produjo por una válvula ilícita en el oleucto. Desde este lunes, tras activarse el plan de contingencia personal de Ecopetrol, retomó las actividades de recuperación del crudo para controlar la emergencia en el menor tiempo posible. Sin embargo, el equipo técnico que se disponía a adelantar los trabajos fue interceptado por desconocidos armados, quienes hurtaron la camioneta en la que se desplazaban al punto de control, por lo que fue necesaria la presencia del Ejército Nacional y avanzar con los trabajos del plan de contingencia. En lo corrido del 2019 se han registrado 37 válvulas ilícitas en el oleucto, 23 de ellas en Tibú.